Muy buenos días, gracias por su entrevista y a través de ello saludar a todos nuestros amigos o sesanos, nuestro comunario. Gracias por permitirme estar. La verdad que el tema de la reactivación económica es importante en el país, en nuestro pueblo, pero hay que tomar en cuenta también el tema de la pandemia, que es la que ha sido motivo para frenar muchas actividades, no solamente en nuestro pueblo, sino en el mundo entero. Sobre este afán, nosotros también el día jueves hemos convocado a una reunión COEN, en el cual se van a tomar determinaciones. Esto lo teníamos previsto del anterior COEN, que el día 10 de febrero se iba a llevar a cabo esta reunión para hacer un análisis epidemiológico de la pandemia, cómo ha evolucionado, cómo ha sido el avance de la vacunación, informe de la seguridad ciudadana también, y para ver un poco las nuevas determinaciones. Anoche estuve la visita yo de la asociación de comparsa, por si acaso se habían reunido, pensando también ellos en el carnaval. Obviamente es una preocupación para ellos, que vinieron y me la transmitieron. Pusieron también el tema de la reactivación económica, de la cual yo no estoy en contra de ello, es más, me gustaría que ocurra, pero de una manera ordenada y todo dependerá del informe que los médicos indiquen el día de la reunión. Les pedí yo a ellos que estén presentes, porque también tienen alguna propuesta que hacer ellos. Ellos, así como en Santa Cruz, para que en Santa Cruz se dé esta apertura al carnaval, la asociación de comparsa también se tuvo que comprometer con ciertas cosas. Y nosotros lo que más nos interesa es que la gente que participe esté vacunada, porque así minimizamos el riesgo. Pero está sujeto a lo que se determine el día 10, en este caso el día jueves, del cual ya hemos circularizado esta invitación. Y esperemos que haya un buen entendimiento y entre todos podamos sacar las mejores determinaciones. ¿Hay la posibilidad, sí? Todo dependerá del informe que indiquen los médicos, para ver y no sobrepasar. Ellos son los que luchan y todos los días están pendientes de la salud y veremos cuál es el avance que tenemos, cuál es la situación en este momento en nuestro municipio. Hay antecedentes, o por lo menos en San Ignacio es un pueblo vecino que ha suspendido, digamos, el carnaval. Roboré todavía no ha dicho nada y nosotros que el día jueves vamos a sentarnos para poder analizar la situación y ver qué sale de ahí. De darse, obviamente, que no creo que sean tan abiertos como en anteriores ocasiones. Tendría que ser nomás sin desconocer la presencia de la pandemia, porque después los problemas van a ser posterior, digamos, cuando tengamos que tener mucha gente contagiada y muchas veces los hospitales llenos. Yedro, se viene también el 26 de febrero, donde siempre se recuerda, ¿no? El traslado de Santa Cruz de la Sierra. ¿Hay alguna actividad que se viene desarrollando allá mismo en el Parque Santa Cruz de la Vía para esta oportunidad? Yo estamos, le he pedido ayer al director de turismo, ¿no? Para que haya, digamos, un acercamiento, para ver un poco el tema, ¿no? Tengo entendido de que existe siempre, en otras ocasiones, han tenido que sesionar allá en situ, digamos, ¿no? En Santa Cruz la Vieja. Y ahí también se reconoce a un personaje, digamos, ¿no? Estamos en eso en este momento, buscando a esa persona ideal, de tal manera que todo el mundo quede conforme y tengamos que hacerlo, ¿no? Pero de que es una fecha que no tiene que pasar desapercibida con seguridad. Va a haber, el programa lo vamos a tener luego y se lo vamos a hacer conocer, ¿no? ¿Alguna otra actividad que viene desarrollando en beneficio de San José, alcalde? En este momento lo que estamos es por concluir de toda la refacción que tenemos en el hospital, ¿no? Yo creo en la siguiente semana ya tenemos que entregar los equipos nuevos que han llegado y todo el tema de reestructuración del hospital en lo que corresponde a infraestructura, un poco arreglando, techo, paredes, lo que tiene que ver con los quirófanos, la sala de pediatría, la parte eléctrica y la parte de todo el tendido de agua, la red de agua, ¿no? Que teníamos un problema, una gran fuga a raíz de un árbol que creció entre medio de la cañería y de manera subterránea lo rompió y el agua no salía, o sea, se penetraba y nunca llegaba, digamos, donde tenía que llegar. Ahora ya ha sido solucionado, en este momento lo están reparando todo para que quede en óptimas condiciones, ¿no? Eso es lo que se nos viene lo más rápido. También tenemos la conclusión de la primera, de la segunda fase de lo que es nuestro centro de mecanización. Al frente del ABT hay un, hay un terreno que ha sido adecuado con todo su, su límite, con casetas para guardia y están también por iniciar el tema del tinglado para resguardar toda nuestra maquinaria que todo este tiempo ha estado en el sol, ¿no? Tenemos un gran movimiento de las unidades educativas con el tema de refacción y mantenimiento. Correcto, todas las unidades educativas están en este momento siendo intervenidas. Nos hemos comprometido en una reunión ampliada con todos los directores y la distrital que vamos a atender el tema de la atención a sus colegios, de techo, todo el tema de sanitario, de pisos, todo lo que corresponde a pintado, ¿no? Para dejarlo en óptimas condiciones. Esto, esperando, mire usted, ¿no? Si se piensa en carnaval, que ya es una gran aglomeración, seguramente el siguiente paso va a ser que van a haber clases presenciales ya o semipresenciales, es lo más probable, ¿no? Porque es una contradicción no hacerlo, ¿no? Si el carnaval nos está uniendo, entonces las clases son los más próximos. Eso por una parte y también el día miércoles vamos a hacer entrega de material de bioseguridad a todos los establecimientos educativos, material de limpieza y material de escritorio. Esto para dar un nuevo impulso y que tengan las condiciones para desarrollar su trabajo, ¿no? Se está pasando clases ya virtual en estos primeros días del mes de febrero, ingeniero. ¿Hay la posibilidad? ¿Ya también después del COEN que se reactiva la educación y que haya ya clases presenciales? No hay duda, ¿no? Que eso es lo que le acababa de comentar. Si se apertura el carnaval, si se llegara a aperturar el carnaval en San José, yo no le haría ningún inconveniente para que también existan clases semipresenciales o no sé cuál será la modalidad, pero que ya los niños vengan a clases, pues, ¿no? Lo vamos a determinar ese día, ¿no? Lo vamos a determinar porque creo que es un pedido también a grito de muchos padres porque han visto que la modalidad de instancia a través de las redes no es la más adecuada porque finalmente hay muchos niños que no tienen el teléfono, que no tienen los megas y, bueno, no es lo mismo, digamos, ¿no? Tener al profesor de cerca que seguramente le inculca mayor grado de enseñanza y ellos salen mejor fortalecidos, ¿no? En la parte de conocimiento. Ingeniero, ¿algo más que usted quiera agregar a esta nota? No, simplemente estamos nosotros trabajando poco a poco. Hoy día yo estoy viajando a la ciudad de La Paz para ver unos trámites. Tenemos mucha solicitud de las comunidades por el tema de agua. Lastimosamente hemos hecho todas las representaciones, pero allá en los ministerios correspondientes indican que tienen 2.000 casos por delante. Imagínense cuándo nos van a atender. Eso es complicado. Por eso es que estoy también yendo a tocar puertas de la gobernación para como la instancia más próxima para ver de cómo solucionamos el tema del agua en nuestras comunidades, ¿no? Que es una preocupación, obviamente, no hay duda de ello. Bueno, Ingeniero, muchas gracias. Gracias.